Mentor significa una persona que te da ejemplo, que todo el tiempo está en acompañamiento, que te delega, te da las cosas, te entrega y te ve, y luego te retroalimenta todo el tiempo diciendo mira, por este lado no es, o por acá sí, lo estás haciendo bien. Que al final del día liderar una compañía no es liderar la compañía, es liderar un montón de personas que dependen de ti, en donde tú eres el ejemplo, en donde la gente te usa de referente, entonces tú tienes que cada día ser una mejor persona para que esas personas puedan crecer y puedan tener un buen ejemplo para seguir adelante. El líder es por Colombia, Diana Fonseca. Diana, ¿a qué te dedicas? Sandra, soy gerente general para una compañía de logística y transporte, me he dedicado siempre a la logística desde que salí de la universidad, bueno, soy una apasionada por todos estos temas de resolverle a los clientes, a las empresas, temas de logística, de eficiencias en procesos. ¿Y cómo llegaste a la logística y recorriste todo ese camino de carrera? ¿Cómo fueron los inicios? Bueno, desde muy pequeña quería llegar a ocupar grandes cargos como el que tengo hoy, pero digamos que comencé desde que salí de la universidad me dieron la oportunidad en una compañía de ocupar pues un cargo en logística y de ahí en adelante pues siempre ocupé cargos en logística desde el principio pues analista, luego subía coordinaciones, gerencias muy joven, ya luego dirección de supply chain para empresas muy importantes en Colombia y hoy en día pues ya ocupó una gerencia general. ¿Y qué obstáculos viste y tuviste que enfrentar en ese proceso de carrera? Bueno, es un área que es muy dedicada a hombres, normalmente los hombres son los que lideran este tipo de escenarios, entonces pues digamos que ese fue uno de los retos más complejos porque pues normalmente que le den a uno la oportunidad como mujer de liderar este tipo de áreas es difícil, además porque todas las personas que tienes abajo normalmente también son hombres. Tuve la oportunidad de tener un jefe muy importante, Juan Valdés, que me proyectó y que me ayudó y que tuvo la confianza en mí y que hoy en día pues hace que yo esté ocupando el cargo que esté ocupando hoy. Comencé pues como coordinadora, rápidamente me comenzaron a entregar cada vez más temas, comencé con logística de café, producción, luego hice compras, luego me entregaron toda la expansión de Juan Valdés para la parte internacional, entonces tuve todo el tema de comercio exterior y posterior fui la directora de cadena de abastecimiento. En ocho años hice una carrera súper rápida en Juan Valdés, gracias a mi mentor y mi líder que estuvo siempre pues como acompañándome en todo este proceso, mentoreándome para liderar personas, para liderar personas mayores que yo, muchos hombres con mucha mayor experiencia, pero pues al lado de él pues fue una experiencia muy valiosa que me permitió llegar hoy a donde estoy y posterior pues seguí teniendo líderes todos hombres, nunca he tenido una mujer de líder, pero ha sido muy interesante porque pues los hombres que han estado liderándome siempre han apostado por mi crecimiento y me han acompañado en este proceso. Y a raíz de esa experiencia, Diana, ¿qué opinas tú de los mentores? Pensando en las personas que nos ven, ¿cuál es tu concepto de ese tema de la mentoría? Es súper importante tener mentores para mí, digamos que es lo que te digo que ha sido como mi palanca para el crecimiento. Mentor significa una persona que te da ejemplo, que todo el tiempo está en acompañamiento, que te delega, te da las cosas, te entrega y te ve y luego te retroalimenta todo el tiempo diciendo mira, por este lado no es o por acá sí lo estás haciendo bien y eso es súper valioso porque pues te permite aprender de una persona pues que ya tiene un recorrido mucho más avanzado que el tuyo y eso hace que sea mucho más sencillo poder ir escalando en esas posiciones. ¿Qué situaciones desafiantes recuerdas que hayas vivido en esos momentos de los inicios en el transcurso de la carrera? Lo más complicado ha sido creer en mí, yo creo que ese es como el desafío más importante, yo creo que uno siempre se está diciendo como que no es suficientemente valioso, es el tema del impostor que siempre sientes que no estás lográndolo, pero creo que al final del día todas las experiencias que viví pues acompañada de personas y de grandes líderes tanto mujeres como hombres que me han acompañado han ayudado mucho a que yo hubiera podido ir superando esas dificultades, dificultades pues de todo tipo, en la logística pues vives en problemas todo el tiempo, es parte normal del trabajo que vivimos ahí, todo el tiempo estás retado a dar soluciones en tiempo récord porque no tienes mucho tiempo para tomar decisiones cuando hay un contenedor que no salió, cuando hay un vehículo que se quedó varado, que se volteó en la mitad de una carretera, hay decisiones que debes ir tomando y pues esos son los momentos en donde te pruebas como líder y como ejecutor de esos problemas. ¿Cuáles consideras que son como las claves del éxito en estos últimos años para llegar precisamente a una posición de gerencia general? Bueno, lo más importante yo creo es la constancia, yo creo que ser constante en lo que uno quiere llegar a ser, nunca perder sus sueños, como te contaba, siempre me soñé de estar en una posición y liderar una empresa y pues nunca perdí como ese sueño, aun cuando pues muchas veces dije pues no lo voy a lograr, siempre estuve permaneciendo en qué tengo que hacer y allí pues estudiar, prepararse creo que es súper importante porque pues teniendo en cuenta que hay mucha competencia, mucha competencia que está muy bien preparada, pues estar muy bien preparado es fundamental. Adicionalmente, no solamente académicamente, sino como por persona, tenemos que siempre estar preparándonos continuamente, siempre mejorando como persona. Normalmente pues cuando somos más jóvenes, somos más, tenemos una dificultad en manejar las emociones, el carácter, en enfrentar situaciones difíciles, pero en la medida que pasa el tiempo, creo que capitalizar todos esos aprendizajes de liderar personas y entender cómo influyes tú en otros, pues te ayuda a ir mejorando cada vez más para precisamente ir influyendo mejor en las personas. Que al final del día liderar una compañía no es liderar, la compañía es liderar un montón de personas que dependen de ti, en donde tú eres el ejemplo, en donde la gente te usa de referente, entonces tú tienes que cada día ser una mejor persona para que esas personas puedan crecer y puedan tener un buen ejemplo para seguir adelante. ¿Qué recomendación le darías a una persona que quiere abordar ese camino del desarrollo personal con más decisión? Pues mira, yo creo que siempre es importante acompañarse de referentes, de líderes referentes. Siempre tener como una persona con la que te identificas e ir viendo a esa persona cómo lo hace. Como te decía el ejemplo, para mí es como lo más importante y pues si uno ya tiene un referente, tú te vas como poniendo en un espejo con esa persona a ver cómo qué te hace falta. Por otro lado, pues siempre estar como leyendo mucho, buscando mucho de cómo ser un mejor líder, porque al final del día la posición de autoridad te da una posición en donde tú puedes mandar, pero realmente pues la idea es liderar e influir en las personas. Entonces, en esa medida pues tú tienes que ir trabajando a través de leer mucho cómo manejar mejor las emociones, cómo enfrentar situaciones de problema para que al final del día pues vayas evolucionando como persona y así mismo poder ser un mejor ser humano. Y con esa convicción, ¿cómo trabajas con el talento, con tu equipo de trabajo? Bueno, yo soy una persona que empodera a las personas. Así como mis líderes me empoderaron y me dieron la tranquilidad de delegarme y de poderme equivocar, porque al final del día pues uno se equivoca, pero rápidamente retomar el camino correcto. Así mismo yo soy con mi equipo, intento delegar la mayor cantidad de temas y acompañar, acompañarlos para decirles por dónde van, por dónde sí, por dónde no, qué debemos hacer mejor. Estar en continua feedback, que para mí es súper fundamental para que las personas se vayan llegando a un mejor nivel y siendo mejor. Yo creo que ser líderes, que estas personas que están en mi equipo sean mucho mejor que yo. O sea, ese es mi gran reto, que sean personas que luego están hoy en posiciones también de liderazgo y eso es súper satisfactorio para mí, que sean mucho mejor que yo. Y a futuro, ¿qué te falta hacer? Quiero entrar a juntas directivas, me gustaría comenzar a trabajar ya como en una siguiente nivel, aportando a otras compañías desde la experiencia que tengo. Creo que eso es súper importante, creo que ayudaría a muchas compañías, y no precisamente compañías muy grandes, me gustaría estar en juntas directivas de compañías que están creciendo y que necesitan de pronto de una mano, ayuda, de una experiencia que pues ya uno tiene para tomar decisiones, mejores decisiones de las que seguramente tuvimos que tomar en nosotros en momentos de problemas. Diana, ¿cómo manejas ese balance y equilibrio entre lo laboral y tu vida personal? Bueno, al principio fue complejo. Yo creo que siempre fui muy workaholic hasta que nació mi hija, y nació mi hija y tuve que comenzar a balancear mi vida. Y pues nada, ha sido un reto súper complejo, la logística es 24-7, mientras dormimos todo el tiempo están operando todas las cosas que necesitamos que nos lleguen a la casa, todo lo que se mueve en el mundo de logística es 24-7, por lo tanto pues uno siente que debe estar como trabajando 24-7, pero el balance es terminar las cosas en el trabajo, delegar bien, creo que eso es un tema fundamental, delegarle a las personas correctas las tareas que son, y en esa medida comenzar a dedicarle tiempo a tu familia, pero también a ti, en términos de hacer ejercicio, dedicarle tiempo a tu salud, porque al final del día lo más importante es poder tener un balance de vida para poder aportarle a los demás.